saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno como sabemos ayer se confirmó que el porsche taycan será el nuevo safety car de la fórmula es bueno esto debido a que terminó su contrato con bmb recordemos que bmb salió de la fórmula de como proveedor de de motores para el equipo andretti bueno como sabemos el sedán 100% eléctrico de stuttgart se convierte en el nuevo auto de seguridad de la máxima categoría del automovilismo mundial para los vehículos totalmente eléctricos y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno para los próximos días 28 29 noviembre o sea perdón para los próximos días 28 29 de enero eso quería decir van a dar con va a dar comienzo la octava temporada de una de las competencias de una de las categorías que más adeptos se está ganando con el paso del tiempo reservada únicamente para monoplaza totalmente eléctrico se trata la fórmula e competencia que va a incorporar un una importante novedad de cara a este nuevo año y es que el auto de seguridad cambia de identidad porque ahora todos los focos van a recaer sobre el porche taycan bueno como sabemos el sedán totalmente eléctrico de la marca domiciliar de stuttgart va a estar representado por su variante más prestacional es decir el taycan turbo s un vehículo eléctrico que debuta como auto de seguridad y lo hará con una decoración bastante especial bueno esto incluye los colores de los 11 equipos participantes así como los propios fiéis de la organización simbolizando un compromiso a la fórmula e en cada uno de los participantes y el camino compartido hacia el futuro completamente eléctrico el automovilismo además ese ese vestido le ese vestido le va a permitir reflejar valores como la diversidad y la comunidad mientras que el número 23 el número 22 es un reconocimiento a los 22 pilotos que van a competir en esta octava temporada estamos orgullosos de que la fórmula e confía en porch esta importante tarea para la protección de los pilotos con el taycan turbo s como coche seguridad oficial estamos haciendo una importante contribución a la seguridad en pista y también destacando la importancia de la fórmula e para porch motorsport el llamativo diseño representa nuestro compromiso con el futuro éxito de esta innovadora serie carreras en es el mensaje que llevamos al mundo unidos aunque seamos competidores la pista además esperamos atraer de este modo a los grupos a los grupos a los grupos objetivos más jóvenes que aún no son aficionados al automovilismo eso es lo que dice el vicepresidente demo de porsche motorsport tomás london wach bueno para poder servir como safety car el coche el 100% eléctrico de porsche se tuvo que someter a una serie de modificaciones tales como la instalación de barras antivuelcos y asientos de carreras con arneses de seis puntos además del cableado correspondiente para la iluminación de seguridad y el sistema de registro marelli y bueno las luces se integraron en el parachoques por un lado y por otro y hacen y hacen acto de presencia en el techo de un vehículo que va a ser conducido por por bruno correia y que también poseen un extintor y un sistema de comunicación de alta tecnología por su lado el director general de la fórmula e jamie rail señaló que señaló lo siguiente y esto fue lo que se dijo estamos encantados de que el porsche taycan turbo s sea el coche seguridad del campeonato a partir de su octava temporada con por su condición de vehículo eléctrico de altas prestaciones brillará los circuitos urbanos de todo el mundo con esta iniciativa porsche establece nuevos estándares de seguridad para el correcto desarrollo de la competición el porsche taycan turbo s será un símbolo del símbolo del compromiso de la fórmula e con un futuro electrificado y de la cohesión de todos los participantes de todos los que participan en el campeonato del mundo de la fórmula e abd fia y con esto me despido adiós comifuera chao